Mar y mar, costeñita soy, con mis abuelos crecí yo, en un lindo y cálido mar, me todito me dio, cuando al amor me llevó. Mar y mar, costeñita soy, cuando lo quise yo, por revancha me enamoró, y el mar que todo y todo me dio como ola, se lo llevó. Mar y mar, mar y mar, cuando manda el corazón, siempre, siempre manda el amor. Marimar, marimar Cuando ande el corazón Siempre, siempre ande el amor Alam mo, Pulgoso? Gusto ko na makita ang papa Ang dami-dami kong gusto ikwento sa kanya Lalo na ngayong umiibig ako Oo, Pulgoso Hindi ko na may pagkakaila Umiibig ako kay Serio Ang gwapo-gwapo niya kasi Alam mo, kaya simula ngayon Mag-aayos na talaga ako Magpapaganda ako Para naman, umuha akong disyente Para naman, bagay kami Dahil niyaya na niya akong magpakasal Di ba naninig mo yun, Pulgoso? Sa dinami-dami ng babae maghahabol sa kanya Ay ako pa yung niyaya niya Ay, Pulgoso Kinikilig ako sa kanya Sana matupad na mga kapang harap ko Sana dumating na ang araw ngayon Marimar, costeñita soy Con mis abuelos crecí yo En un lindicalito mar Y todito, todito me dio Cuando al amor me llevo Marimar, costeñita soy El amor me llevo tras él Un sueño turito fue Cuanto mi vida cambió Cuando él me reconoció Marimar, marimar Cuando manda el corazón Siempre, siempre manda el amor Marimar, marimar Cuando manda el corazón Siempre, siempre manda el amor Cuando manda el corazón Cuando manda el corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!